La BRB a puro fuego ¿Cómo está todo el país? ¿Cómo está Argentina? La Rioja, San Juan Cachi Caballero de Rauch Muy pronto ahí, enero contigo ¡Vamos! La BRB a puro fuego ¡Sí! Por primera vez en Crónica TV De esta manera Arranca este show De la BRB a puro fuego Le vamos a todo Y esto dice así ¡Escuchá! Tu amor es una trampa, amor ¡Sí! Vamos, Alexis de Bedia Con la radio ahí ¡Sí! Tu amor es una trampa Un juego desprolijo Yo siento que me miras Me miras y me atrapas Recién me he dado cuenta Que estoy bajo un hechizo He sido dominado Por esos ojos tuyos Trampa Trampa Tu juego de amor es una trampa Todo tu calor es una trampa Sabiendo que es trampa Y no puedo escapar 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 Trampa Tu juego de amor es una trampa Todo tu calor es una trampa Sabiendo que es trampa Y no puedo escapar Escapar Como todos los amigos hay una trampa Que me hagas más trampa Para todo el país Esto es La PRP a puro fuego A toda la gente de La Llevo Carinda Vamos, Carlos Lepicabar A toda la gente de Raul Bruno Suárez Ola Barriga Baradero A la gente de Willy Reque ¡Sí! Bola a espalda Vamos, vamos, vamos A ver, jefe A puro fuego Y al robar tu dulcidad Me llena de deseos Porque cuando te veo Me invade la locura No soy lo mío de nada Y vivo delirando Soy presa de tus besos No puedo rechazarlo Trampa Tu juego de amor es una trampa Todo tu calor es una trampa Sabiendo que es trampa Y no puedo escapar Escapar Trampa Tu juego de amor es una trampa Todo tu calor es una trampa Sabiendo que es trampa Y no puedo escapar 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 Como toda la gente linda Alberti, 27 de enero Estamos todos ahí con ustedes Alberti, Buenos Aires ¡Sí! Vamos, Carlos Piazza, Las Flores Aguante, Villa Traut ¡Sí! A toda la gente de Willy Reque Tú, Trajan Lo salvo Gracias, señor Jesús ¡Sí! ¡Trampa! ¡Arriba el palpita César! ¡Fernica a todos los clubes fan Baradero! ¡Ya! Santiago del Estorio Para vos, Cerrito Castillo Con mucho cariño ¡Arriba, sé! Si no sabes caminar No corras Que podés caerte Eso ya lo viví Y ya me caí Yo me mataron Y me levanté Y hoy estoy más fuerte Listo para seguir Y voy a reír Y si estás en el bar Hace la plancha Y deja de patalar Mañana todo vuelve a comenzar ¡Todo! Que corran todos los demás Nosotros vamos Cabinando ¡Ay! Para llegar No hay que correr Tan solo hay que Seguir andando Que corran Todos los demás ¡Yé, yé, yé, yé! Que corran Todos los demás Que corran Todos los demás ¡Sí! Que corran Todos los demás ¡Sí!